La pregunta ¿El gobierno y el Congreso están a tiempo de construir con el sector privado una reforma que mejore de manera razonable las condiciones laborales sin destruir el empleo? Columna de Francisco José Llorea Mera ¿Para qué la reforma laboral? ¿Para mejorar las condiciones de los que están empleados formalmente? ¿Para fortalecer el movimiento sindical? ¿Para impulsar dinámicas que generen empleo y riqueza, aprovechar el potencial laboral desperdiciado, reducir la informalidad en el trabajo? ¿Para qué más colombianos tengan acceso a unos mínimos de seguridad social? Son preguntas que debemos hacernos todos y no solo el Congreso Según el DANE, de 50.7 millones de habitantes, la población debe trabajar con 39.2 millones De los cuales 14.2 millones están fuera de la fuerza de trabajo 69% de ellos son mujeres que no buscan trabajo y saben que las rigidas del sistema no se los facilitarían Y hacen parte de la fuerza de trabajo, población económicamente activa 25 millones, de los cuales 2.9 millones están desocupados Y 22 millones ocupados y de estos 12.7 millones son informales y 9.3 son formales En pocas palabras, solo el 23.5% de quienes por edad deberían estar trabajando lo hacen de manera formal El resto, 76.5% no buscan empleo porque sabe que no lo conseguirían, lo busca y no lo logra, los desempleados O deriva su ingreso de una actividad informal La lógica indica que sin perjuicio de mejorar las condiciones laborales de quienes están empleados Cerrar esa brecha abismal, económica y social debería ser una prioridad No pareciera ser así, el reporte de mercado de abril, el número 26 del Banco de la República Alerta que la reforma laboral radicada incrementaría el costo laboral promedio De tal manera que podría traducirse en una reducción de 454.000 empleos en los siguientes años Además de reducir el 2.1% la tasa del empleo formal Es decir, destruiría empleo y acrecentaría la informalidad en el trabajo No cerraría la brecha sino que la ahondaría El observatorio laboral de la Javeriana recuerda que el mayor empleador del país son microempresas Y que estas, que representan el 93% de las compañías registradas y sus trabajadores son los más vulnerables Es más probable que una empresa mediana o grande asimile costos laborales adicionales Dice también que los sectores más frágiles son el de comercio, turismo, pesca y ganadería Impactando en particular a las mujeres Cuando un estudio contradice una decisión tomada, aunque absurda, se le cuestiona A ningún gobierno le gusta que las cifras lo desmientan Más, si se debilita el discurso oficial Pero, no es fácil asimilar que un gobierno de izquierda ponga en riesgo el empleo más vulnerable La pequeña empresa y a sectores que dice querer impulsar Se le dispara al mensajero en vez de preguntarle sobre las conveniencias y oportunidad de la propuesta La reforma se discute en una coyuntura de estancamiento y desaceleración económica Cuando se empieza a sentir el impacto de la tributaria prevalece la incertidumbre sobre varias iniciativas de ley en capilla Y no pocas políticas carecen de claridad Y cuando la tasa de desempleo es del 11% De ahí la pertinencia de no desestimar las dudas Y de no forzar un proyecto a todas luces inconveniente Más allá de las movilizaciones políticas La ministra de Trabajo dijo desde el inicio Que la reforma sería fruto de la concertación Y ha fomentado espacios para escuchar opiniones Algunos actores, sin embargo, echan de menos que sus inquietudes Y lo acordado a la fecha no haya sido tenido en cuenta El gobierno y el Congreso están a tiempo de construir con el sector privado Una reforma que mejore de manera razonable las condiciones laborales sin destruir empleo Sin condenar al país a una mayor inactividad económica, informalidad, desempleo y pobreza Ojalá así sea